Vuelve Bajo un Mismo Sol Nuestra nueva temporada Su nueva temporada Les invitamos a tener una experiencia intercultural Recorriendo los territorios y cultura de los pueblos originarios del norte del Ecuador Bajo un Mismo Sol Por UTV Canal 24 en Imbabura y Canal 40 en Carchi Todos los sábados a las 18 horas 30 Y su reprise los martes a las 20 horas